Promover buenas prácticas de cuidado y nutrición a más de un millar de familias de talara en piura y villa el salvador en lima es el objetivo del programa corporativo de petro perú de intervención para el acompañamiento de madres gestantes y familias con niños hasta los 12 meses de edad a través del fortalecimiento de las estrategias comunitarias de salud ahora durante la pandemia se ha visto que este mayormente hay bastante mamita de jóvenes que perdonan los 14 años 15 años 16 años no obviamente no tienen mucha información no sobre lo que es de repente los niños con anemia tienen de provincia no de otras zonas petro perú en alianza con la fundación baltasar y nicolás organización sin fines de lucro busca promover el vínculo entre la madre o el padre con su hijo hay mitos sobre la alimentación y lo que queremos es poder reforzar esa parte porque también hay niños menores de dos años con anemia entonces de esa manera estamos orientando y en conjunto con petro perú que se ha creado esta alianza con la fundación baltasar estamos trabajando ahora en esta zona de concha que bueno esta información para que bueno y si pago a primer hizo y también para aprender yo también me parece muy buena la idea que petro perú siga apoyando a la comunidad y siempre apoya me parece perfecto que ahora que está más apoyando a la anemia los niños que están empezando a esta etapa de la vida petro perú se sumó a los centros de salud centro de salud de talara el centro de salud visas de pachacamac y el centro de salud eres del cenepa para desarrollar un programa que pueda darle un acompañamiento y un seguimiento de las mamis gestantes y de las mamis que tienen niños de 0 a 12 meses de esta manera petro perú busca contribuir a las mejoras de la calidad de vida de la población en las áreas de influencia directa de sus operaciones a nivel nacional